A quien esté conmigo cuando yo muera, que no permitan que me entierren en la arena, donde las alas vuelan, socavar mi cuerpo y ausentarme otra vez. A quien esté conmigo cuando yo muera, que no permitan que me convierta en cenizas, que el viento pueda, con regiones extrañas remontas, ausentarme otra vez de mi bendita tierra, que me entierren aquí, en la montaña, donde mis restos se fundan con mi tierra, donde sirvan de abono para las azucenas, con las que formé un ramo no sea, una novia santa y buena, que me entierren aquí.